Bueno, pues aquí vamos Vean que lo voy a recoger esto Creo que sí, pero Vamos a ver Cuando vinimos esta mañana iba menos gente Hola Anda El frío no hace, madre mía Hola 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 ¿Dónde hay la vista que hay aquí? ¿Qué pasa como enfocar esto ahora sí? ¿Enfocar automático no es? No 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 ¡Gracias! Tengo que comprar el cable acd para la cámara para poder verlo en la tele Tengo que comprar el cable acdm Para la mierda que vale también lo he comprado ¿Como? Aquí va el tío que es ¿Que tío? ¿Queráis ahora andando a este eso? Te hago unas fotos ¿Vale? Con este vehículo Se me están quedando todos los dátiles helados Mirad las formaciones Del hielo Con el viento Se derriten A ver que frío es ¿Has visto como están peinaditos Kike? ¿Has visto lo peinaditos que están? ¿La hora de esa foto no? No lo he hecho No lo he hecho Ese es el nuevo modelo de bufandas A los campesinos A los campesinos A los campesinos Y el bolsillo agarraba la cara No lo he hecho No lo he hecho Joder que frío Andando que el viento El viento viene que te cagas Los dátiles se me quedan helados Yo no, pero los de los pies los tengo Yo no Yo esta mañana me puse dos parras de calcetines Y digo Jajajaja El otro pavo Yo aprendí en Sevilla En Sevilla estoy pasando más frío Porque la abandonaba nunca Así que Esta mañana cuando me levante Digo las botitas Y dos parras de calcetines del tirón Y uno que yo estoy a bajando los pinzapos Y por aqui por donde la miga pude enviar la carrera Si hay que tener una foto o con un flash Con flash Con flash cordon o el de Ahí La apica un picchu ¡Hala! ¡Fuegonazo! ¿Saleo guapo? ¿Saleo guapo? No hay manera de hacer milagro. ¿Qué te pasa? Nada, para el Mekino. Y yo grabándote en vídeo. Mira mis guantes cortados. Y los perros no pasan frío aquí. El otro viene con el de ahí puesto. Le falta gorrito de lana. El otro es el otro ahí donde. El otro es el otro ahí donde. Qué frío. Hola, fresquito mañana, ¿eh? Ahí arriba hace más. Ahí arriba está tela, ¿no? El viento, el viento. El viento por ahí, por la caña ahí, ya se ha ido muy bien. Ahí arriba ya donde está el pequeño refugio, que es el que hay, está bien. Ahí está medio viento. Este cacho es... Es un viento, es un viento. Venga, te lo dejo. ¿Cómo? Ya, bicicletito, mira. La próxima vez viene con bicicleta. Hola. Aquí tenéis ganas. Madre mía. A ver, levanta nieve que vea cómo se lo ha llevado el viento. Mira, mira, mira. Mira. Ya, 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 ya. Cero, ahí, panorraba. ¿Qué te lo ha llevado por el frío que hace, madre mía? de vida. No, 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 la cámara es corti. Vamos, no, vamos a bajar para el coche. Ahí tenemos un incendio en pleno invierno. Tengo el gorro de la anáquita, pero me lo voy a poner. Que tengo el gorro de la anáquita, pero me lo voy a poner. Ah, la botella que han dejado ahí, ¿no? Digo, tío, ¿cómo se te ha quedado la botella? Sí, pues como no le enciendan una cantela.